vamos allá chicos buenos días quien les habla es el profesor amadeo ustedes ya me conocen yo ya me presenté a ustedes pero lo que me trae hoy día aquí es que después de este relajo descanso que hemos tenido todos nos toca avanzar el tema este tema está dirigido para los alumnos de primero de segunda área y el curso es historia del perú no es acá tienes tu libro ahora lo puedes ver viendo y nos tocaría hoy día ver el capítulo número 2 que habla sobre la historia del perú los periodos de la historia del perú entonces que es lo que yo te voy a explicar en este corto vídeo de aproximadamente 20 minutos un poquito más te voy a explicar las etapas de la historia del perú y otras cosas muy importantes que tienen que ver con la historia de nuestro país cualquier cosa cualquier duda que tengas puedes pausar el vídeo retroceder el vídeo y volver a ponerlo en este vídeo que te voy a mostrar hoy lo he diseñado a través de mapas conceptuales eso quiere decir que tienes que estar atento para que puedas entenderlo si alguna cosa no lo entiendes puedes coger tu libro y también leerlo porque es lo mismo de tu libro solamente que yo lo estoy resumiendo para poder explicarte otra cosa muy importante joven alumno alumna es que después de terminar el libro de explicarlo hay unas preguntas tú ya sabes que en tu libro hay preguntas de criterio personal que tú tienes que resolver y hay otras preguntas que tienes que resolver con ayuda del profesor ya entonces yo te voy a pedir que las preguntas de criterio personal tú las respondas en el libro y las que yo tengo que responder ya eso tú vas a estar atento para poder escribir lo mismo que yo te pongo otra cosa importante también que te tengo que decir es que estos diagramas que te voy a mostrar tienes que tenerlo en tu cuaderno ya puedes pausar el vídeo y copiarlo el texto que te he puesto porque es un esquema es corto algo sencillo para que no tengas tanto hay que es lo que era que tengo que copiar no jovencito señorita es un tema corto para resumido ya entonces si no hay ninguna pregunta porque las preguntas me lo puede dejar abajo en la descripción del vídeo ya vamos a continuar no bueno eso fue todo espero que me hayas entendido y que estés atento al vídeo muchas gracias vamos a poner el tema número 2 desde el libro que corresponde a la historia como ciencia y también veremos sus etapas no entonces vamos a poner la primera diapositiva y la historia como ciencia siempre la historia va a buscar la verdad la verdad de los de los acontecimientos para dar a conocer la historia se basa en dos principios muy importantes las causas y los hechos no las causas vienen a ser por qué se da a este suceso histórico no cuál fue la causa de la caída del imperio cuál fue la causa de él el viernes del perú cuál fue la causa de la formación de la cultura de aguanaco por ejemplo puede ser mochica en sí hay varias causas que la historia que la historia va a buscar no especialmente una vez encontrada la causa la historia va a proceder a investigar los hechos cuáles son los hechos históricos que se dieron para que surja dicho acontecimiento histórico no esa es la primera parte como pueden ver aquí y la segunda parte es la importancia por qué es importante la historia bueno eso se lo dejo a un criterio libre no pero solamente te puedo decir así a lo veloz es que la historia puede ser importante ya que nos ayuda a conocer nuestros hechos históricos acontecimientos que sucedieron errores que no debemos cometer como país como nación no tú puedes estudiar los presidentes y puedes ver qué hechos históricos hicieron que acontecimientos buenos malos hicieron para que las futuras generaciones puedan mejorar entonces por eso es importante la historia para saber en sí qué es lo que es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en eso radica su importancia o no obviamente que esa es mi opinión tú tienes otras opiniones y también es de respetar es por eso que acá no te estoy poniendo donde dice importancia no te estoy poniendo nada no vamos a los periodos son tres los periodos de la historia del perú y te voy a explicar así rápidamente en qué consiste cada periodo recuerda que si no entiendes puedes pausar el vídeo retroceder el vídeo o si no puedes coger tu libro y también leerlo de ahí el primer periodo es el periodo autónomo la palabra autónomo tú sabes que es la misma palabra dice que consiste este periodo es el periodo donde los peruanos éramos libres podíamos hacer lo que queríamos no estábamos atados a nada y este periodo empieza aproximadamente 20 millones de años antes de cristo hasta el año 1532 no ahora este periodo se divide en dos épocas la época pre-inca que viene a ser las culturas antes de la llegada de los incas repito la época pre-inca está conformado por las culturas que llegaron antes de los incas como por ejemplo tenemos chavín la cultura paracas la cultura mochica la cultura tiahuanaco la cultura aguares la cultura chimuyas y así sucesivamente la cultura chanca hasta los incas y luego la segunda época que puedes ver acá la época inca que empieza desde la formación del imperio inca hasta su final o sea hasta la conquista hasta las guerras entre los hermanos huáscar y atahualpa ya entonces espero que haya quedado bien claro este pequeño periodo autónomo no ahora vamos a periodo de la influencia su mismo nombre lo dice periodo de la influencia cuando nosotros fuimos influenciados por otra cultura en este caso los españoles no se da desde el año 1532 hasta 1824 usted preguntarás por qué hasta 1824 si la independencia del perú fue en 1821 fácil porque una vez que nos independizamos todavía estuvimos un pequeño tiempo hasta 1824 gobernado por personas muy ajenas al país no como san martín y bolívar no ahora en la primera época del periodo de influencia es el la época de descubrimiento y conquista la época de la parte donde dice época de descubrimiento abarca desde cristóbal colón la llegada los viajes de colón y como descubrió américa no la segunda época que la época de conquista viene a ser los viajes de pisar francisco pisarro y los tres socios de la conquista obviamente yo sé que tú sabes cuáles son los socios de la conquista pero igual te lo voy a decir no francisco pisarro diego de almagro y almagro de luque son los tres socios de la conquista esta es la primera época luego de la segunda época es la época vía reinal en esta época los socios de la conquista ya te mencioné desaparecieron ya murieron por motivos de razones que lo vamos a ver en otro vídeo ya es de esta época se forma el bien renato se establece el bien renato se da lo que es la organización social la organización política la organización administrativa y así sucesivamente se estructura el bien renato no ese es el segundo periodo el tercer periodo ya es de la emancipación que quiere decir es el periodo en el cual nosotros los pobladores del perú nos poco a poco nos rebelamos contra los españoles no en esta época destacan los procesos y los precursores de la independencia las personas que lucharon por el perú ya ahora luego viene el tercer periodo el periodo de la independencia en este periodo empieza desde 1824 donde nos gobernamos hasta la actualidad no por eso se llama periodo independiente ya somos libres ya no entonces en eso consiste los tres periodos vamos a volver a pasar son tres periodo autónomo que se da en se divide en dos épocas épocas pre incas y época inca luego el segundo periodo que tiene tres épocas la época de descubrimiento y conquista la época del bien renato y la época de la emancipación por último el tercer periodo es el periodo de la independencia aquí es cuando nosotros mismos nos gobernamos no entonces en eso consiste en las los periodos de la historia espero que estés que hayas estado atento no te olvides de copiar el siguiente gráfico si puedes pausar el vídeo para copiarlo y si no entendiste la explicación puede acceder el vídeo no ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva no desarrollo del periodo en el perú no ya estamos hablando este es este es digamos otro tipo de formación otro tipo de periodos pero esto será antes de las culturas prim ya tenemos que se divide en cuatro periodos periodo lítico periodo alcaico periodo formativo y horizontes culturales vamos con el primero el periodo lítico también conocido como el periodo de la piedra en este periodo que se da hace 20.000 años hasta los 600 años antes de cristo el hombre primitivo era cazador y recolector todo el día los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres y los niños a la recolección entonces son dos actividades el hombre como solamente tenía dos actividades que era muy difícil la caza no podía hacer otra cosa más no como pueden ver en las imágenes todo su tiempo se dedicaba a la caza y a la recolección ese fue el primer periodo con que se casaba con la piedra era un elemento esencial para el hombre luego vamos al segundo periodo del periodo arcaico no en esta etapa el hombre empieza a hacer descubrimientos a través de la observación deja de ser nómade y se convierte en semi nómade qué quiere decir esto que según la estación de verano invierno el hombre viajaba de un lugar a otro ahí se quedaba casada recolectada no y luego cuando en ese sitio llegaba el invierno el hombre se iba a otro lugar ya y así sucesivamente no dentro de este periodo también tenemos el periodo tardío en este periodo el hombre descubre lo que es la agricultura primitiva ya empieza a sembrar plantas a eso se le llama domesticar plantas porque el hombre selecciona las plantas que va a sembrar no y también la ganadería primitiva no el hombre descubre la selección de animales no eso yo ya te lo expliqué la clase pasada pero te lo voy a explicar no resulta que el hombre lo que tiene que ver la ganadería se da cuenta cuando una mujer bota una semilla y con el tiempo en ese mismo lugar crece una planta no entonces el hombre al observar eso se dio cuenta que gracias a la recolección él podía seleccionar las plantas que podía consumir no en el caso de la ganadería primitiva el hombre observó que en el ganado los animales gordos ya con el tiempo siempre tenían pequeñas crías pequeños animalitos que estaban a su lado entonces el hombre empezó a seleccionar a separar a los animales delgados de los animales gordos porque sabían que los animales gordos con el tiempo iban a tener crías no entonces eso hizo que cuando el hombre ya en el periodo arcaico tardío cuando el hombre descubre la ganadería y la agricultura se vuelve sedentario qué quiere decir sedentario quiere decir que el hombre ya no va a dejar su domicilio se va a quedar a vivir en un solo lugar luego de eso de pasar por el periodo lítico donde eran cazadores y recolectores de pasar por el periodo arcaico donde el hombre en sus comienzos fue seminomane y luego pasa a ser sedentario ya llega el tercer periodo el periodo formativo en este periodo que data desde el año 2000 antes de cristo hasta el año 200 después de cristo el hombre como ya no tenía que dedicar todo su tiempo a la casa ni a la recolección tuvo tiempo para pensar para reflexionar para hacer cosas nuevas en este caso en este periodo se descubre lo que es la cerámica se descubre la cerámica o sea el hombre empieza a hacer platos tazones y otros artefactos que poco a poco le serviría para sus actividades no entonces después de este periodo surge el último periodo los horizontes culturales que abarca desde el año 1000 antes de cristo hasta el año 1532 qué es lo que pasa aquí en estos horizontes las surgen lo que son las culturas las culturas pre incas y la cultura inca también no el hombre ya sabía cultivar ya sabía la ganadería había dominado la ganadería agricultura entonces eso le dio laxo para hacer otras actividades en este caso en este periodo se da relevancia al estado religioso qué quiere decir esto que los sacerdotes empezaron a gobernar ¿por qué los sacerdotes? porque ellos eran personas muy observadoras y descubrieron cuando se llovía y cuando no y eso era importante para saber cuando tú debes sembrar y cuando no entonces eso le dio el poder y por eso en estos horizontes culturales los sacerdotes gobernaron a esto se le llama estado religioso no surgen también los maestros artesanos porque se desarrollan diferentes disciplinas orfebrería el manejo de los metales ya la metalurgia la agricultura la artesanía la cerámica la cerámica evoluciona constantemente surgen nuevas formas aparecen nuevos colores ya y por último después de que surge la cultura inca no que viene a la cultura inca viene a recolecta toda la información de las culturas pre incas y las utiliza para su bien no espero que me haya entendido y recuerda que si no entendiste la explicación puedes retroceder el vídeo y volverlo a explicar no bueno espero que hayas escuchado ahora vamos a la siguiente diapositiva no ahora te pongo aquí como título caral la ciudad que cambió el mundo porque en el año 2001 se descubre caral ya y cuando se descubre caral se da con el descubrimiento que era la cultura más antigua del perú era la cultura más antigua que la cultura chavín antes se pensaba que la cultura chavín era la primera cultura y que gracias a la cultura se desarrolló la demás cultura no eso no fue así en el 2001 hasta el 2004 fue descubierta esta cultura por la arqueóloga rock chavín no esta arqueóloga descubre esta cultura miren pueden ver aquí en esta imagen lo que hizo su patio y las pirámides que son 24 pirámides entonces esto es algo asombroso increíble para la época en que se vivió ahora esta cultura la cultura caral es una maravilla del mundo y está comparada con la cultura egipcia con la cultura mesopotamia o sea tiene esa antigüedad y tú puedes creerlo este logro arquitectónico que ves acá se compara a las grandes pirámides o sea no hay una manera de que los egipcios lleguen a américa y les enseñen a los peruanos en este caso a esos pobladores a hacer esta pirámide no ellos solas la hicieron ese es su mérito entonces vamos a ver vamos a hablar un poquito de carácter voy a explicar lo más importante si tienes si quieres ampliar el punto puedes coger tu libro y ver lo siguiente no vamos a ver en qué periodo se cerró el canal en el arcaico tardí no donde se ubicó caral se ubica en lima en el departamento de lima en el valle del supe donde queda eso a 130 kilómetros de la ciudad de lima no cuáles eran las condiciones con que esta población vivía esta población en sus inicios tenía falta de agua y tierras escasez de tierra de cultivo no había lluvia era bien difícil pero gracias a los ríos esta gente hizo canales de regadío y llevó el agua hacia su ubicación pueden ver aquí esto es una zona árida desierto entonces ellos llevaron el agua a través de canales eso es un logro para la época en que se da esta cultura no ahora sabemos que gracias a ellos las demás culturas supieron cómo llevar el agua a través de canales de regadío no en lo que respecta a la arquitectura como puede ver aquí conjunto de arquitectónico varias pirámides plazas canchas no un una gran pirámide y una plaza circular acá lo pueden ver y utilizaron bolsas de tejidos de junco para que utilizaron esta bolsa estas bolsas la utilizaron se descubrió gracias al carbono 14 que la utilizaron para llevar las piedras piedras que fueron la base de esta ciudad con ella se llenaron las plataformas o sea la base de la ciudad y porque es importante esta cultura su templo el templo más grande que lo pueden ver por acá es llamado el templo del anfiteatro no en este templo se encontraron 32 frautas con lo que se puede deducir que esta cultura ya tenía una manifestación cultural que era la música ellos conocieron la música y eso es un logro que ninguna cultura como la chavismo chica y otras antes de los incas ha tenido no estas frautas fueron hechos de pelícanos y en algunos casos de los cóndores no de los de sus huesos ellos hacían las frautas no bueno espero que hayas entendido esta información importante y si no vuelvo a repetir te puedes pausar el vídeo y retrocederlo unos cuantos minutos para que para que puedas volver a escuchar esta información no seguidamente vamos a pasar a la siguiente diapositiva como puedes ver aquí en tu libro está aquí hay un conjunto de preguntas no aquí lo voy a buscar aquí está en la página 97 de tu libro como puedes ver aquí hay un conjunto de preguntas estas preguntas son de criterio personal que quiere decir criterio personal que son de opinión no acá te estoy dejando te estoy poniendo las preguntas pero estas preguntas están en tu libro no y te pongo el número de la página del libro ahora la primera pregunta por qué urge el nacionalismo aquí en el Perú para responder esta pregunta tienes que buscar en el diccionario y ver qué significa la palabra nacionalismo y cómo debe verse no y luego lo respondes aquí obviamente aquí yo te estoy dejando una línea pero en tu libro hay espacio para que lo resuelvas la segunda pregunta cuál es la más alta función de la historia no bueno puedes ver tu libro o puedes verla investigar por qué es importante la historia no luego qué significa patrifilitría no una palabra muy desesperada ya o igual te digo coges tu diccionario buscas la palabra y lo escribes ahí no luego cuál es la función del del patriotismo ya una cosa es nacionalismo y otra cosa es patriotismo igual obviamente vas a coger tu diccionario ya vas a buscar el significado y ahí lo vas a ver si no tienes diccionario puedes usar internet y si no tienes internet bueno préstate diccionario de tu vecino no la quinta pregunta nos dice qué quiere decir o sea tú vas a interpretar la siguiente frase el Perú es un problema pero también una posibilidad no analiza esta frase es y con tus propias palabras vas a poner aquí qué quiere decir no bueno ya eh no te olvides de responder estas preguntas ya que son de criterio personal ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva bueno alumnos vamos a terminar esta parte de el tema y vamos a responder las preguntas que están en su libro en la página ochenta y noventa y ocho diré ya vamos a hacer acá dice el hombre se minómane corresponde al periodo aquí vamos a poner aquí eh letra C arcaico lítico no ese es el periodo luego número 2 dice Mientras que en el Perú se desarrolló la ciudad de Caral en el mundo acontece en la ahí van a poner ahí letra C construcción de las pirámides de Egipto no ahora eh vamos a ver acá número 3 marca lo incorrecto o sea quiere decir lo que es falso respecto a Caral primera ciudad del mundo esto estudiaba por Rochadi antigüedad inteligente hallazgo de 32 plantas la bolsa estrecha por Funko y conocidas como Chica pertenece a establecer la antigüedad todas estas preguntas son ciertas pero si te pones a analizar Caral no fue la primera ciudad del mundo fue la primera ciudad de América ojo hay que tener cuidado ahí entonces vamos a la siguiente ya hemos contestado las 3 vamos a las siguientes 3 no vamos a las siguientes 3 3 preguntas a vamos aquí vamos aquí ahí está ya vamos acá es igual cual lo corresponde al periodo de la influencia hispánica ahí como ya te acordarás la influencia hispánica es cuando los españoles nos gobernaron en ese caso la respuesta sería la letra E época pre-inca época regal, descubrimiento recitación ya luego número 5 dice como se denomina el periodo de desarrollo de la ciudad de Caral y aquí tenemos según la explicación que la alternativa es arcaico tardío de esa época fue donde se va a desarrollar la cultura Caral luego siguiente pregunta la antigüedad aproximada de Caral según las cifras establecidas por el carbono 14 se calcula en vamos a ver acá según lo explicado en el video y también lo puedes confirmar periodo autóctono o prehispánico ya hemos hablado de eso su mismo nombre lo dice periodo autóctono o hispánico ya cual de estos es acá letra B periodo pre-inca donde nosotros no seramos libres y podíamos hacer lo que queríamos luego tenemos el número 8 que dice los horizontes culturales son ahí respuesta letra E las culturas que cubrieron todo el territorio randino esto que ves aquí lo vamos a ver en otro video 9 geográficamente Caral se encuentra ubicada en el acá ya te debes acordar esto es algo importante valle de super o sea letra D ¿no? entonces vamos a la última pregunta 10 10 dice ahí el imperio incaico corresponde al periodo ¿a qué periodo corresponde el imperio incaico? al letra D autónomo el periodo inca éramos podíamos hacer lo que queríamos ahora aquí algo importante joven que quiero que sepas dice ahí actividad dice ahí desarrolla la página 99 del libro ahí está primera actividad ese es esto que está aquí el crucigrama que tú ya sabes que lo tienes que hacer ¿ya? ahora esa es la primera tarea número 2 realiza una infografía referente a la importancia de la historia en tu cuaderno vas a hacer una infografía para que yo pueda conocer y ver porque es importante la historia para ti ¿no? entonces eso sería la tarea que tienes que hacer ¿no? entonces joven fue un gusto espero que no tengas ninguna duda y si la tienes si en el caso tuvieras alguna duda retrocede el video ponle pausa y retrocedelo y vuélvelo a escuchar ¿no? ya bueno espero que te haya gustado el video y que estés bien